La espera, toma dos. Toma dos. Una luz que brilla en el recuerdo Una voz tenida por los cielos Tus cabellos, cuerdas de guitarra Tu sonrisa, un padre que me abraza Fuerte tu copla, llega los tiempos Surgen las luces, tu sentimiento Te espero, te espero, te espero Aquí cantando, soñando tu sueño Iluminado chango Abrieron tus ojos Mi esperanza Tu poesía blanca Puño y lanza Seguirás haciendo un nuevo mundo Cantar a la tierra amor profundo Fuerte tu copla Llega los tiempos Surgen las luces, tu sentimiento Te espero, te espero, te espero Aquí cantando, soñando tu sueño Iluminando chango En los años Salum 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 ¡Gracias!